Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Bueno, lo primero, deciros que ayer no hice vídeo porque bueno, no tenía yo el día de ayer muy católico no me encontraba demasiado bien, no tenía ganas de nada tenía los ojos que me escocían un montón, un dolor de cabeza tremendo y hoy estoy un poquito mejor, pero parece como que estuviera costipada, me noto como si estuviera un poco costipada pero bueno, ahora me he tomado un paracetamol hace un rato y bueno, parece que estoy un poquito mejor bueno, deciros que hoy es sábado, ya estamos en abril parece mentira, pero ya estamos en abril chicos, chicas, suscriptores que me seguís, ya estamos en abril, o sea, se pasan los meses rápido rápido, rápido, o sea, dentro de nada estamos en el verano ya y luego es navidad y así sucesivamente, se pasa el tiempo que es una cosa mala perdonadme por los pelos, ayer me lavé el pelo pero es que no sé por qué, me ha quedado el flequillo así mira que me lo doy con el secador y tal y pues me ha quedado así así que os voy a hacer una pequeña encuesta suscriptores, suscriptoras, amigos, amigas qué me aconsejáis, que me corte el pelo o que me lo vaya dejando largo qué me aconsejáis porque es que o sea, me gusta tener el pelo largo porque ya lo tengo largo pero claro, este es mi pelo natural sin alisar ni nada este es mi pelo natural que me lo lavé ayer y claro, ya voy teniendo raíz ya me va haciendo falta tinte y tal qué me aconsejáis, que me corte o que no me corte porque estoy con la duda me gusta tener el pelo así pero también se me cae mucho es un rollo ahora cuando llegue el calo yo no lo aguanto porque yo eso de llevar coleta o moño luego me duele un montón la cabeza entonces no sé qué hacer estoy en dudas bueno, os puedo deciros que es un yo me lo pongo como sudadera pero bueno, es de pijama pero sirve igual de Mickey que me encanta además que abriga porque hace un frío o sea, he salido hace un rato que tenía que ir a un recado y hace un aire y un frío que parece que estamos otra vez en el invierno en vez de estar en primavera estamos otra vez en el invierno esto no hay quien lo entienda o sea pero bueno pues he salido aquí cerca a unos recados que tenía que hacer que tampoco puedo andar mucho en cuanto que ando un poco ya estoy con el dolor deciros que ayer me llamó la doctora ayer viernes me llamó mi doctora y yo ya me temía lo peor me pegué un susto que madre mía pero mi doctora de cabecera porque las últimas veces que he ido ha habido otra chica que es doctora también pero no es la mía entonces cuando me llamó ella ayer yo ya me temía lo peor digo madre mía para qué me llamara esta mujer alguna mala noticia me va a dar y no simplemente me preguntó cómo estaba que si me había hecho algo el fisio si notaba algo yo le dije que no digo yo me noto igual dice cuántas sesiones te han dado digo pues ocho digo pero vamos que yo me noto igual que no noto ningún cambio ni nada y bueno dice bueno pues el miércoles te veo el miércoles que es día seis dice tienes la cita ya digo sí digo tengo la cita a las once y media dice pues te voy a ver yo dice ya pues te digo porque me la dije digo tienes ahí el resultado de la ecografía para que me lo digas dice no dice no me ha llegado todavía dice sí me pone aquí que has estado el día 29 hacértelo y tal pero no me pone el resultado así que el miércoles me lo dirá eso yo es que pensaba digo algo malo tengo digo cuando me llama ella personalmente ya me temía lo peor menos mal que que bueno que todavía no le ha llegado el resultado entonces pues bueno vamos a ver qué me dice el miércoles ya os lo diré no os preocupéis que yo digo lo que me diga la doctora os lo voy a decir os haré un vídeo y yo lo contaré ya veremos a ver y bueno pues he estado en unos chinos que hay por aquí cerca porque quería mirar unas cosas y bueno pues al final pues te llevas tonterías que no que no necesitas pero pero es que no hay quien pueda conmigo es que no hay quien pueda conmigo es que veo tonterías y es que me las tengo que llevar que no no tengo remedio bueno he estado en unos chinos y en Primapris en Primapris he ido a buscar una cosa en concreto y la he encontrado y os voy a decir lo que es os voy a enseñar primero lo de Primapris pues yo iba buscando el Fairey esta botella es más pequeña no es de un litro pero bueno porque he probado mucho la magia así como el Fairey es que no hay ninguno y yo iba buscando el Fairey porque ahí sé que lo venden más barato claro también es más pequeña la botella de 500 mililitros y me ha costado 1,60 pero el Fairey es que es lo mejor que hay es que es lo mejor que hay es que no para hacer publicidad es que es lo mejor que hay ni Lucil ni Mistol ni nada el Fairey el Fairey es lo mejor que hay para los cacharros o sea recomendable 100% y iba buscando el Fairey porque ahí sabía que era más barato y he visto esta botellita digo pues me la llevo porque yo esto me cunde mucho lo he hecho en un dosificador de estos como lo bote de jabón de las manos pues yo lo he hecho ahí y entonces gastas todavía menos y cunde un montón de por sí que ya el Fairey cunde echándole una botellita de esas ya os cunde muchísimo entonces yo pues es lo que hago rellena la botella porque ya no tengo casi lavavajillas y ya está así que recomendable 100% el Fairey luego me he comprado como no una chorra porque es una chorrada pero bueno una libretita de unicornio y es que lo he visto y digo un euro esta me ha costado un euro digo por un eurito una libretita de unicornio como no me la voy a llevar como no me la voy a llevar si es que yo soy la loca el unicornio ya lo sabéis que son animales que no existen ya lo sé pero a mí me gusta mucho la fantasía y me gusta voy a sacarla porque es que no sé como es ah es de rayitas pues esto para apuntar cositas pues está muy bien por un eurito y es que es súper mono que es ay qué bonito es que lo he visto digo hasta me la llevo yo ahí no se queda pero es que no solo o sea es que he visto otra cosa y claro pues se ha tenido que ver conmigo me ha dicho Marga llévame a casa y la Marga pues la ha traído es un bálsamo labial yo esto lo suelo comprar en primor y no sé lo que me cuestan en primor yo creo que cuestan lo mismo que aquí y y lo tengo con el pelito en azul y el pelito en rosa y he visto este con el pelito verde digo mira pues para mi colección esto es un bálsamo labial que se abre así yo me lo doy por la noche sobre todo me gusta dormir con bálsamo labial puesto y y por y bueno pues como me gustan los unicornios y para mi colección cuando ya se quede vacío yo estos los colecciono y no tenía ninguno así con el pelito verde pues digo para mi colección este me ha costado a ver 2,45 yo creo que en primor vale más o menos lo mismo pues bueno pues ya tengo mi unicornio con el pelito verde listo lo gasto y cuando ya le gaste le pongo el adorno con los otros a ver como no me lo iba a traer es que es así luego he cogido estos yogures crema bombón original de Eclesa que me han costado un euro y están muy ricos están muy ricos para darte un caprichito pues bueno me han apetecido y los he cogido y caducan el 20 de abril sí pues bien están muy ricos están muy ricos pues un negrito pues oye hay que darse un caprichito y luego he cogido no suelo comprar yo estos cereales nunca la verdad que no me parece que son como unos parecidos que compro yo a veces del BM creo que son así pero estos son de Kellogg's que son choco roulette yo creo que son como unas almohadillas rellenas de de chocolate de Kellogg's bueno me ha llamado la atención digo bueno pues voy a coger una cajita trae 375 gramos y me han costado uno con 95 pues bueno para de vez en cuando para comérmelo con un yogur o no el desayuno o lo que sea pues bueno pues los he comprado pues esto es todo lo que he cogido de Primapris no he cogido nada más y luego he pasado por los chinos que os digo que iba a buscar una cosa pero al final pues te lleva 7 te lleva 7, 8 yo sé que son tonterías pero es que no tengo remedio bueno pues yo iba buscando en concreto esto esto que es pues esto es papel de seda en este color lo he cogido y en este otro cada paquetito me ha costado 80 centimos como se puede ver ahí el precio esto lo quiero para hacer un invento un invento que ya en otro vídeo os enseñaré el invento que he hecho os voy a dejar con la intriga que lo sepáis no os voy a decir para qué veremos si me sale el invento bien o me sale mal porque a lo mejor si me sale mal no lo enseño es que no sé cómo va a salir bueno pues eso es lo que yo iba buscando luego he visto estas puntillas 80 centimos y viene un metro es así una puntillita muy bonita no sé si se puede ver aquí bien ahora si no la quito del plástico porque ya sabéis que yo hago vestiditos y esa cosa para las muñecas y bueno ya tengo poca puntilla y la he visto y la verdad que me ha gustado y la que tengo yo tengo tengo algo de puntilla pero muy ancha y la quería un poco más estrecha bueno pues ahí se ve es muy bonita muy chula y me ha gustado un montón 80 centimos y luego he cogido esta otra que también os la voy a enseñar voy a quitar el plástico que es así que también estrechita bueno estrechita 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 no pero vamos mirad que bonita es también me ha costado 80 centimos y viene también un metro luego he cogido esto que estos son como pegatina pegatina creativa pero yo las voy a utilizar de pendientes para mis muñecas voy a ver si me valen para pegárselo para pendientes para mis muñecas me ha costado uno con diez y vienen 176 piezas ya os diré si me ha servido digo no no lo sé no lo sé yo es que he visto tutoriales por ahí que les pegan pegatinas de estas en vez de ponerle alfileres así que lo voy a probar a ver que tal ya os contaré luego he cogido este cepillo para peinar a mi perro que tiene dos caras que me ha costado que me ha costado uno con cuarenta y vamos a ver mi pelo o sea mi pelo mi perro es de pelo corto pero se le cae mucho el pelo entonces hay que cepillarlo y el que tenía ya estaba muy muy estropeado lo he tirado y me hacía falta y he visto este y digo bueno pues se lo voy a llevar a ver que tal luego he cogido estas plantillas porque yo en todo el calzado tengo que llevar plantillas si o si y bueno estas parece que son así cómodas ponen masaje antiolor pie salud plantillas recortables bueno vamos a ver que tal me ha costado uno con diez luego me he cogido esta laca de uñas que me ha costado uno con cincuenta que es este color es el quinientos uno a ver si se ve bien es súper bonito es un rosa fusia súper bonito pone que dura nueve días efecto gel pues bueno a ver si me pinto las uñas porque estoy todo el día pum 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 y me estoy quedando sin uñas no puede ser me las tengo que pintar y pues uno con cincuenta y luego ya la chorradita que ha caído porque alguna chorra tenía que caer viniendo de mi tiene que caer alguna chorra este llavero yo creo que no sé si es una ardilla o que es pero me ha hecho una gracia tremenda me ha hecho muchísima gracia lo he visto muy salado el llavero yo esto deciros que los llaveros yo no pongo no suelo poner las llaves en muñecos ni en nada me gusta pues para tenerlo de adorno ahí que tengo una colección ahí puesta en la pared que ya os la enseñaré otro día este me ha costado 3,95 barato no es pero bueno me ha hecho mucha gracia que le vamos a hacer y no me podía venir sin él así que pues nada pues todo esto lo que he comprado como veis son cosas variaditas y bueno pues eso del papel de seda a ver si me sale bien y os lo puedo enseñar pero no os puedo adelantar nada sé que soy mala pero es así así que nada que muchísimas gracias por estar ahí a los nuevos suscriptores que os agradezco de corazón que os suscribáis y quiero más quiero más likes quiero más suscriptores suscribiros que es gratis es gratis y a mí me hacéis vamos un favor enorme y además que me dais la vida me dais alegría y me dais ganas de seguir de seguir para adelante porque todos tenemos momentos malos todos tenemos momentos malos momentos buenos y a mí los momentos buenos os incluyo a vosotros y a vosotras porque me dais la vida con esos comentarios tan bonitos esos ánimos y esa muestra de cariño lo agradezco enormemente de corazón así que nada que muchos likes y compartir si queréis y me decís en comentarios a ver qué opináis de mis pelos si os gustaría que me lo corte si me quedaría mejor si no yo estoy aquí para lo que me digáis y bueno pues ya veremos a ver lo que hago con el pelo así que nada que os mando un beso muy grande que disfrutéis del fin de semana que es muy cortito pero bueno disfrutadlo queda toda la tarde de hoy y todo el día de mañana o sea que no no es para que os desaniméis y ahora que hace bueno aunque hace frío pero hace un solecito que da gusto da gusto estar en la calle lo único el frío pero bueno te aplica bien y no pasa nada así que nada que os mando un besazo enorme a todos a todas y que nos vemos en el siguiente vídeo os quiero un montón chao chau